Te amo, me amas Tú eres la razón de mi existir Te quiero, me quieres No hay duda, solo tú me haces feliz No quiero perderte Sin ti no sé qué haría con mi amor Sería mi muerte No lo soportaría el corazón Tú eres el sueño Del que nunca quisiera despertar La suave caricia El fuego que hace arder mi corazón Las cosas más bellas Son las que solo tú me haces sentir Tú eres el sueño Del que nunca quisiera despertar La suave caricia El fuego que hace arder mi corazón Las cosas más bellas Son las que solo tú me haces sentir No quiero perderte Sin ti no sé qué haría con mi amor Sería mi muerte No lo soportaría el corazón Tú eres el sueño Del que nunca quisiera despertar La suave caricia La suave caricia El fuego que hace arder mi corazón Las cosas más bellas Son las que solo tú me haces sentir Tú eres el sueño Del que nunca quisiera despertar La suave caricia La suave caricia El fuego que hace arder mi corazón Las cosas más bellas Son las que solo tú me haces sentir Ranchera linda De grandes ojos Tu fiel amante Tu fiel amante Yo quiero ser No me desteñes Con tus enojos Sal a la cerca Te quiero ver Ya van tres noches Que no te miro Esta es la buena Esta es la buena Y vas a salir Vengo a decirte Cuánto te quiero Tengo que amarte Para vivir Con los petrujes De la frontera Me ergué mi junta A trabajar Hice un cacal En la nopalera Y a mí de altura Y nos va a casar Dile a tu mamá Que nos queremos Que ya me diste Tu corazón De la cosecha Nos casaremos Y que esperamos Su bendición ¡Gracias! 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 Y después que me dejaste, pensé que todo era fácil, sabes, me jugué la vida. Por tu amor corté mis venas, fui a caer entre tinieblas y una voz dijo regresa. Desperté como un chiquillo, lleno de llanto y de frío, pero con algo mágico. Levanté, miré hacia el cielo y una luz pinto con fuego, amala con toda tu alma. Ahora que todo lo sabes, que de amor soy un cobarde, no se lo digas a nadie. Y si lo cuentas, tique un loco, quiso ser feliz un poco con la niña. De su vida, que eres tú. Eres mi vida, eres mi sol. Eres mi anhelo, eres mi amor. Eres mi amor. Eres mi vida, eres mi sol. Eres mi anhelo, eres mi amor. Eres mi amor. Eres mi vida, eres mi sol. Eres mi anhelo, eres mi amor. Eres mi amor. Gracias por ver el video 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 Pellé un caldo al tabanco para comerme la besos Y se levantó la falda hasta quedar bien parejos Hicimos de maldades delante de la gente A mí que me importaba, para mí era decente Me agarraron a golpes y a un rincón me aventaron Me dieron ya por muerto y con ella jalaron Todito me quitaron y el sombrero me dejaron Y de pilón al bote los de ahí me consignaron Cinco años en la cárcel, cinco infiernos sufridos Porque a boca de jarro mataron mi cúpido ¿Dónde andará rondando, atrapando a otro bohemio? O es que tal vez si me quiso, no más que ya tenía dueño No más que ya tenía dueño Tú no eres la misma Me lo dice el corazón Tú ya no me quieres Me doy cuenta Y es por demás Es por demás, es por demás Que tú me mientas Y no hay que ser Solo de mí como fui yo Dudo olvidar Que se siente por dentro Dudo olvidar Cuando se sabe llorar Y no hay que ser Es por demás, es por demás Es por demás, es por demás Seguir aguantando Aún al querer que supo hacer la infelicidad Dudo olvidar Dudo olvidar Pudo olvidar Que se siente por dentro Pudo olvidar Cuando se sabe llorar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Música Pa' que son pasiones y al cabo el amor se acaba Música El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada Música No había venido mi bien por infame con mi amor Música Ahí te beché En el árbol de la esperanza Ahí te beché En el árbol de la hermosura Música ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien por infame con mi amor Música Ay, de Bárbara, ¿cómo le hacen? Música Sería justo de los dos amarnos en aquel tiempo Música Porque solamente Dios podría hacer cualquier intento Música Porque no habías venido hermosísima criatura Música No había venido mi bien por infame con mi amor Música 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 Dios Dios Ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Música Ella robó de mí Música Dios Enséñame a olvidar aquel amor Música Recoge mis pedazos por favor Música No me dejes así Música Música Dios No entiendo cómo pudo suceder Música Música Dios Dios Saca el dolor de mi pecho Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Música Música Ese amor es un peligro Es tempestad y castigo Música Deseame Dios una mano que quiero olvidar Música 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 Dios por favor yo te lo ruego Música Deseame Dios una mano que quiero olvidar Música Música Amigos míos no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amor Música 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 De la mujer ingrata a quien yo amaba tanto la odio con espanto y maldigo su amor Música Pero hay cuando la miro me acuerdo de sus testos y una horrible tristeza no puedo remediar Música Quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que le iba yo a robar Música La pobre de mi madre se cansa de decirme que ya no tome vino que le haga este favor Música La causa de este vicio fue esa mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor Música Cuando ando borrachillo encienda un cigarro Y la luz del cerillo y la luz del cerillo aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarla o quitarle la existencia porque estaba en la creencia que le iba yo a robar Música La pobre de mi madre se cansa de decirme que ya no tome vino que le haga este favor Música Música La causa de este vicio fue esa mujer ingrata porque no tuve plata para comprar su amor Música 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 Soy el hombre más feliz sobre la tierra porque Dios nos dio el amor a manos llenas Música 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 Cuando estoy juntito a ti cueles tan lindo que te aspiro y me duermo entre tu pecho Me despierto aun me arrullas como un niño Música 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 Cualquier dolor lo ocultamos con un gesto y la pasión la sentimos por completo Música Bendito Dios que nos dio el amor perfecto Música Bendito Dios que nos dio el amor perfecto Música 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 Cuando ya no esté contigo vendrán a tu vida miles de amigos Música 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 y yo no estaré, cuando ya no esté contigo, cerrarás los ojos para recordarme Besarás mis labios, tocarás mi rostro, con tus lindas manos Y sobre una nube, llegarás al cielo, para platicarle al Señor bendito de lo que le pasa, en estos momentos, a tu corazón Pero por ahora, vamos a olvidarnos, de este cruel destino que nos ha marcado, sígueme besando, para yo llevarte cuando ya no esté contigo Cuando ya no esté contigo, cerrarás los ojos para recordarme Besarás mis labios, tocarás mi rostro, con tus lindas manos Y sobre una nube, llegarás al cielo, para platicarle al Señor bendito De lo que le pasa, en estos momentos, a tu corazón Pero por ahora, vamos a olvidarnos, de este cruel destino, que nos ha marcado Sigueme besando, para yo llevarte cuando ya no esté contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!